o hola qué tal queridos atascados sean bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj pingüino mix y me acompañan y eso es aunque estamos en cigarrito al aire vamos a tomar a retomar un tema que ya lo vieron en los dos vídeos pasados que fueron dos tuvimos que dividir el vídeo dos porque era muy largo básicamente nos nos alargamos con un tema interesante no como siempre si pudieras reivindicar bueno actualmente ahora va a ser nuestro tema nuestro tema va a ser si pudiera reivindicar alguna película que película reivindicarías y por qué tú tú yo ahora película que definitivamente spiderman entramos a un tema muy bueno definitivamente spiderman porque yo estoy cansado de ver cada tres años un nuevo picture y no es por el hecho de que yo sea racista pero hay que ser fiel a lo que es lo que lo que pasa es que ya no podían utilizar la imagen que tenía No, 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 yo no voy a decir Capitán América, ¿no? Sí, güey, ya lo tiene Capitán América ¿Cómo podemos usar esa? Ah, güey, atrás a otro güey Digo, llamas a mí Disculpa, hay muchísimos personajes para afroamericanos No puede ser Sí Afroamericano En principio porque Ninguna pinche universo No sé Bueno, de entrada Se supone que La chica invisible Que va a ser mis hermanos Exactamente De entrada ahí tenemos un error fatídico Segunda ¿Qué haría yo para reivindicar? No es solo esto Sino todo ese universo Para empezar Junto todos los derechos Y se los doy a una compañía Y no va a ser Fox No va a ser Fox Tampoco va a ser Disney Seguramente puede ser Warner Ross O podría ser Pues bueno Pero si el de Marvel no podrías dársela a Warner Ross Porque es Marvel O Universal 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 Warner Ross, este No, güey Warner, Warner, Warner Ross tiene Sí, sí Por eso no podrías dársela a Warner Ross Porque esto es Marvel No, no, que es que se estarían crujiendo A Marvel Aquí tengo Todos los personajes A Universal A Universal A Universal A Universal Ok Me gusta Thor Me gusta Bruce Banner El actual Ajá Iron Man Exacto Es que, güey, la neta Odio Iron Man Sí, güey, pero el actor tiene todo Para ser Tony Stark Es que lo veo Tienes que aceptarlo, güey ¿Qué más? El profesor Javier El profesor Javier Yo me quedaría con el actor La viuda, Javier, todo eso Pero, ¿quitaría? Por ejemplo, el Ghost Rider Lo hay en Machine Gun Probablemente contrataría a Darryl 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 El conocidísimo Por lado de Baruch El de Walking Dead Eh Traería de vuelta a Hayley Berry En Storm O sea, yo quisiera ver Un verdadero Avengers Un verdadero Civil War Exacto No lo que nos están vendiendo No lo que nos vendieron Porque faltaron muchos bandas Exactamente O sea Si volviéramos a lo que fue El tema de Dragon Ball Habría que apegarse realmente A lo que son los cómics, ¿no? Eso Y hay muchas cosas que no están Dentro de las películas Que habitualmente vemos Y que son pequeñas Traería de vuelta a A Mr. Fantastic El que se acabó con Fox Cuando Fox era bueno ¿No? Y a la Mole Sí, también Los otros dos Los podemos cargar No, yo no cargaría Ah, yo cargaría Bueno, que lo cargaría ¿Quién sabe? Eh... No El hecho está en que ¿Por qué? ¿Por qué? No sé ¿En qué haces? Tal vez con la que salen De Game of Thrones ¿Con la que sí? La del pelo blanco Déjame pensarlo, ¿eh? O sea, podrías hacer cambios, güey Y ese tipo de cambios Y ese tipo de cositas Y apegándote obviamente Al guión original Y haciendo que tus actores Vean las cosas Los cómics Cómo se mueven Y se metan con su personaje en sí En el... ¿Podrías hacer algo bueno? En Wolverine Te juro que le doy 60 millones de dólares A ese cabrón Para decirle Güey, vas a salir con el traje ¿Qué es? De Wolverine Sí, güey, ¿qué es? ¡Pucha traje! Y vas a hacer el mismo Así... Rejego, todo Pero quiero que se reconozca ¡Tinche traje! ¿Sí? Ahí es una cuestión del usuario Y estarías cambiando un buen de las cosas, güey ¿Qué más? Eh... Doctor Octopus muy bueno Lo volveré a sacar ¿Sólo porque es mexicano? Eh... A Beno... A Beno... A Beno me voy a buscar un pinche gimnasio, güey Es que, güey, la neta no puedes meter a Diego Rivera, güey Pero definitivamente Pero definitivamente Y de lo que más Me caga en este universo Es... Que cambien tanto de Peter Parker Tiene hablar de la CMB Yo creo que la Jane... La Mary Jane va a ser... Otra... Sí, sí, la misma pinche ¿No? Entonces... Creo que Foxy la caga Mary Jane va a ir en Twitter No, güey, creo que es de... O sea, está bien Por el... Las razas y todo el pedo De hecho, yo no sé el estilo de Mary Jane Creo que siempre fue Piri de Roja ¿No? Sí, de hecho Mary Jane siempre ha sido Piri de Roja Entonces... Bueno A mí me gustaba eso muy bien La que había, pues... Cuando lo que empezó La que salía con... Con Peter Parker este... De... El anterior Hace tres... Hace tres... Spider-Vac... Hace tres... Hace tres... ¡Despeités! Ehm... Definitivamente sí me gustaría... Ver un poco más así como... Más Gore el pedo Que así me tenien como un Avenger a... O que es bueno Okey... No, de hecho... Dentro de lo que es el videojuego Fox Rider está dentro de los personajes y como él es el justiciero divino le metería una cagada a mí ahorita que estás diciendo ahorita que estás diciendo dentro de lo que es la serie de Marvel de S.H.I.E.L.D. está apareciendo en la nueva temporada y está bueno ahí te están dando el de ver que ya están metiéndolo pero no te la pasa meterías también a estos güeyes a Darth Vader con su proyecto de hecho Universal es quien tiene esa serie justamente y está haciendo cosas muy buenas con la serie ya van a producir una de Puncher nada más completamente solo porque tuvo tanto éxito que también de hecho el actor de Puncher lo sacaron también de un actor que en Daredevil tendríamos problemas que ya es Black ¿en Daredevil que era de la película? ah bueno no pero ¿este es el de la serie? ¿está bueno? ¿podrías volverlo a utilizar? puedes agarrar de hecho ¿hay varios actores de serie que se pueden agarrar para ese era el visto porque realmente Darth Vader es el que canta la guerra y tal entonces habían dicho que como él era un personaje principal que prácticamente le canta la guerra a Iron Man pues que iba a aparecer aunque sea esos cinco minutos este actor de Darth Vader en la película nada más para decir te vas a la chingada y vas a pelear que le da las monedas de jura ajá las monedas las siete monedas de plata o sea entonces pues no sé no es el católico ese cómic no me lo he leído entonces este bueno no realmente no no esa película yo no la volvería a hacer porque bueno qué pedo no tiene historia ni pie ni cabeza bueno vamos a darnos de la madre y no de otras de DC creo que yo no yo no cambiaría ninguna de DC este es que de DC solo de Batman y Superman güey al Guasón güey ya regleto eso se me lo cambiaría lo cambiaría por ejemplo el nuevo Guasón pero es que cómo superas al Guasón del Caballero de la Noche o sea cómo superar algo así con Jim Carrey sí pero si estás diciendo que cada güey que hace ese Guasón se va a estar matando no Jim Carrey o sea la locura de Jim Carrey está fantástica pero Jim Carrey es el de ah pero eso ya es de Jim Burton como estamos en la época de los cambios ¿no? digo la nueva generación jamás va a saber que Jim Carrey fue ¿a quién me dirías como el acertijo? como el acertijo porque también le quedaba el acertijo espérame espérame estoy estoy haciendo es que también la irracionalidad del acertijo era muy buena contra Jim Carrey me gusta la risa de Jim Carrey por el acertijo tengo que tendría que escudriñarlo un poquito más pero creo que sí podría haber otro y sería o sea si sería un muy lo que pero sería también diferente al de diferente comportamiento al de este buen hitplayer y muy diferente al último y sería más parecido al de Jack Nicholson ¿sabes qué retomaría? un payaso psicótico ¿lo que es realmente el guasón? o sea el guasón de los 60's un payaso psicótico ¿que se ponen a vencerlo bailando? no o sea que hacía bromas pero bromas así que una pinche rosa por acá y así así sería el guasón o sea pero los demás son muy combinación con el más romista más romista sí cambiaría la mitad de esa película de proyecto de la noche la mitad la otra mitad sí estuvo buena y toda la de la tercera parte ah sí la de Rey no hace unas cosas solamente lo único que tiene apegado al cómic de la tercera parte es donde el Rey le da una madrina a Batman pero nada más esa parte o sea nada eso es donde lo van a cerrar y está esa pertejada ya no nada más es que eso es un puro pinche relleno güey y por favor ya no cambian a Alfred o sea si nos van a dejar a Jeremy Irons que nos dejen a Jeremy Irons o sea ya no mames ¿te das cuenta como ese tipo de cositas también te daña? no yo no hubieran matado a 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 y leadership y lógicamente no hubiera puesto de policía a Robin mucho menos que se llame Robin mucho menos le hubiera por 20 ese nombre ¿qué más podríamos? es que si le pegáramos al cómic Robin a Robin lo conocen en un circo Robin es un 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 trapezista entonces podría con otro güey era donde salía del circo su familia cayó si, pero ya no haríamos de ciudad gotica algo tan fumado ciudad gotica sería algo así como exactamente, más apegada a la realidad es que a Tim Burton si se le volaba bien chingo en la neurona, se le sigue volando si, pero tengo el actor perfecto es un italiano, salió en Los Sopranos, es gordo, medio calvo podría ser un pingüino y lo he visto en plan de gángster nada más tendríamos que poner un plan como un poco más psicótico eso que el pingüino era más como gángster, no, era un gángster muy a su estilo y quitaría, a ver, lo que es lo de gángster, quitaría gatubela, chica, no sé quién se supone que es gatubela luego me dije, en la película cuando la vi en el 17 dije es gatubela es buena no, no, pero es mala, porque roba es gatubela es que vamos a ver en el cómic gatubela se enamora de Batman también antes de que apareciera antes de que apareciera a la chica, obviamente bueno, ¿no le gustaría ver una gatubela medio gótica? pues me gustaba también la gatubela ¿Michelle Fiefer? no la de... ah, ah ¿era Michelle Fiefer? sí es mío no, Michelle Fiefer era era la que salió como en la pareja de Batman en la 1 no, no sé, es Nicotismo y la otra era algo que usted y eso dice ser nuestro experto en anime no, pero promete, ¿no? las nuevas generaciones pero Aquaman parece que promete sí, las películas que van a venir Aquaman no soy maravilla, parece que la mujer maravilla pues... Linterna Verde es una de las cosas que eliminaría de la tierra ah, tú también, Linterna Verde bueno, esa película que no me gustó no, bueno pero el actor como Deadpool está bien el actor como Deadpool está perfecto pero en el papel de Linterna Verde le quedó grande muy grande la verdad para lo que representa Linterna Verde es que sí, la película es una ¿por qué? porque no tenía un... no tenía un buen seguimiento de una historia de cómic insistimos es como lo que pasa con Dragon Ball Evolution sí, porque... es que ya acabaron de su lasco no, bueno... pues no, él tiene buenos cómics o sea que apareciera... sí tiene muy buenos cómics y tiene muy buena experiencia y apareciera ya en la Liga de la Justicia no es necesario hacerle una película, ¿no? o sea que apareciera ya en la Liga de hecho, hay un descubrimiento que... van a hacer una serie analizando bien todas las cosas hay un descubrimiento que se ha hecho nos juntamos varios analistas y hemos hecho un descubrimiento un mensaje, hemos descubierto un mensaje oculto que Dizzy nos tiene ella se llamaba Marta si tú juntas todos los posters donde aparecen todos los... en la Liga de la Justicia al fondo aparece el Salón de la Justicia ah, no me la sabía esa es así, no me la sabía o sea, es como un rompecabezas o sea, cada uno está en su parte y sale el Salón de la Justicia y sale el Salón de la Justicia y sale el Salón de la Justicia retomaría a la caricatura que sale pero de hecho... de hecho es así el Salón de la Justicia es así con el arquito y con un... con una V así lo probamos cuando te decían y mientras tanto... ah, ya podrías retomar ese tipo de cosas el único pedo es que quieras si ese doblatillo se muerde la verdad no sé si ya se ha muerto o no habría que investigar ¿Qué otras películas? se supone que van a sacar una serie y una película del internovela porque los que están haciendo la serie de Flash y los que están haciendo la serie de Arrow de Aquaman van a sacar también una y van a sacar una serie para poder sacar la película y tú ya estés metido dentro de la historia están con... Clash con Arrow con... Supergirl con Supergirl con... Gotham ¿Legends of the... Gotham? ¿No? Gotham sí, güey, pero espérate se supone que esas cuatro series va a llegar un momento en que Arrow en su cuarta temporada Flash en su segunda temporada eh... Supergirl no... Flash en su tercera Supergirl en su segunda y... Legends of the War en su segunda también van a hacer un mega crossover donde se van a juntar todos y van a pelear contra... contra... contra aliens de hecho eso es uno de los problemas pero los de sus series y va a durar como cuatro episodios y van a abarcar un episodio de cada serie ¿no? y... la gente está aguantando ¿quién va? 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 muy mega... es que... como... no, 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 no ya, trae, trae ¿te gusta Smallville? si ¿por qué? porque era un niño ¿te gustaba? oye, güey, ¿y no te hubiese gustado verlo como Superman tal cual en una película? creo que este Superman le queda lindo bueno, pero me refiero ¿no te hubiese gustado ver al protagonista Smallville como Superman tal cual? Lo vi como Superman tal cual. No, pero en una película, no en una serie. En una serie que hiciera ese salto a una película. Que es lo que van a hacer precisamente con Flash, con Arrow, con... Ese pinche Flash no me gusta. Ahora. ¿Por qué? Porque... Se me figura así, güey. O sea, debe estar más armado, más... Bueno, es todavía morro. Y aparte de traje tampoco. Ahora. Ver a Tom Waring como Superman en una película. Que ya lo vi como en un viaje y no le queda. La verdad es que... Y la chica acaba bien. Este Superman es tan bien. Le pusieron su película aquí. La carajo, ¿verdad? No, está eso sí. Este Superman es tan bien. Nada más. Lo único que le llamaría es que... Haciendo Superman como... ¿Cómo me pudo caer en ese campo a Dios? No, déjame eso. O sea, básicamente la banda que fue a ver Batman con César, ¿no? ¿Cómo fue a ver a Superman? Iba a ver al villano y a Batman. Yo fui a ver a la mujer maravilla. No, no. No, no. Cinco minutos que salió. Cinco minutos bastan para poder... O sea, Superman no es un cabrón que esté ahorita tan... ¿De modo? No, no. ¿Superman? Sí, o sea, no es un cabrón, digas así. O sea, sí es esencial, pero no es así. Es que después de tantas películas de Superman... Pues hay más de Batman. Pero fíjate, ya tan solo lo he hecho de decir Batman... Como que te trae... Los villanos. Ay, que Batman. Es que Batman tiene villanos más representativos. Pues que... Yo, yo, yo oigo Batman y me acuerdo de las películas de burtón. Y ya lo mataron. Ah, no. Este, ¿qué es? ¿Dónde está? 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 Y además, yo creo que ahí tiene las películas de Tico, Roger, Winno... Y lo importante de eso es que son humanos. Y que están locos. Y eso es otra ahí. Exactamente. Superman tiene muy buenos enemigos. Digo, linterna verde. Puro pinche de este Doctor Mundo, güey. ¿Qué es ese? ¿Acuamán le quince? Yo creo que a Cuamán. Yo creo que era el papá de la Sirenita, ¿no? Ah, a Cuamán están peleando con los de Acapulco, güey. Es que les van a abrazar a la Sirenita. ¿No? ¿Y con eso de que vas a Acapulco, güey, y das un abrazo ahí, sacas un vaso? Y a aquel también está en mi pinche de puta. Se basqueando, no. El flipper, güey. No, 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 no. ¿El pescadito? ¿Cómo se llama el pescadito? ¿La acabo de ver? ¿Flip? ¿Flip se llama? No, 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 el pescadito. ¿Eh? Se batea. Este... Pues sí, ¿no? Y eso. ¿Qué película cambiaría ver? Tanto como cambiar realmente. Me gustaría hacerle un par de modificaciones a ciertas películas. Como usted lo ha dicho muy bien, la nueva historia de Los Cuatro Fantásticos. No me agradó mucho el hecho de que hayas metido a alguien, ¿no? Porque no, no es, no es, no está chido. No es, no... Es que no sientes que estás viendo Los Cuatro Fantásticos. Exactamente, ¿no? Otra película que también cambiaría y que ha sido un buen ícono. La penúltima de Superman. No me agradó mucho. ¿En el Sol? No, ¿cuál fue la que fuimos a ver? El Hombre de Cero. Ajá. La uno, ¿no? Y la única película de Superman que ha salido, ¿no? Con el programa de Superman. No sé, me dejó algo más. No sé, como que quedó de ver algo más. ¿Sí? Yo diría que... El mismo Sol que sea el primer tema de los Cuatro Fantásticos. Ah, se nos ha olvidado el de X-Porto. Pero el de X-Porto fue saliendo, ¿está? Sí, el de X-Porto. O sea, cuando hicimos el reconto, no podría decir. No. Creo que serían de las películas que cambiaría realmente. O sea, me igual me quedaría un poquito más con el de X-Porto de la primera película. De X-Porto me agredí. Entonces, cuando salía, por ejemplo, el General Sol con sus dos últimos años, siempre... O sea, eran tres o tres. ¿También la encarga? Sí, pero también estaban en cadena. Las cosas se aceleran. Pues, la verdad es que... Más oscuro aún. O sea, que a lo mejor la batalla se libera o nace una fantasma, ¿no? Ya después ya vinieran para que... se quedaran con ese... con su cara de Chica, ¿no? Ahora, igual estaría genial que nos mostrara la fortaleza. ¿La fortaleza? Sí, sí. Aunque la fortaleza también nos la mostraron. Sí, pero... La tecnología no era tan buena. Actualmente, pues, generar una muy buena fortaleza, güey. Como la de... la chica. Todo, güey. Hasta televisión, si no ves un poco de... ¡Bah! Es normal. Sí, güey. Porque... Acabas de acuerdo. No sé. Pero habría cosas que mejorar, güey. Pues, ¿sabes qué? Día un día, que había sido que la muerte es Superman. ¿Han visto la película? ¿No? No. Creo que sí. No sé. Trataría de hacer algo así parecido. Que ya lo hicieron con este de Batman. No, no, no. Pero... Pero... Pero, pues, para que Superman regrese, güey. Ah, no, 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 no. Sería... Si Batman... Y es una película... Sinceramente, Superman es... Y de hecho... Entrando en el mundo de 10, me encantaría hacer una película... ¿De 10? De... De 10, perdón. De 10. De 10. Me encantaría hacer una película... En la que... Como el videojuego de Arkham. Me encantaría ver a Batman entrar... Y me agradecer con todos los locos que están ahí. ¿También? Yo les diría a todos los villanos. Podría... Podría ser una muy buena... Eh... Secuela de Batman cuando Superman. No me... 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 Obviamente... Una... Una secuela en donde... Eh... Vamos... Sea el... El protagonista... Y otra para Superman. ¿No? Podría ser algo así. Sería muy bueno. Bueno, banda. Ya friqueamos un rato. Ya le dimos en la madre al cigarrito al aire. Otra vez. Eh... Esto ha sido todo. ¿Ya he probado? Sí. Yo soy DJ Vigromix. Sí. Y ya no es... Ahí se usqué. Y al parecer este segmento... Anime te sea la parte. Al parecer este pequeño segmento va a estar igual que el de anime dividido en dos pedazos. ¿No? Pero... Insistimos, déjenos sus comentarios y... A ver. A ver qué ideas salen, ¿no? ¿Usted qué cambiaría? ¿Qué película reclamaría o le haría cambios, no? ¿Algunos? Claro. ¿No? No sé. Podrían decirnos, no sé... Los Cazafantasmas. Gaspari. Gasper. Gasper podría ser algo que podrías traer bien. Beatles también. Hay un par de ideas fenomenales. ¿No? Pero bueno. Esto ha sido todo por esta semana. Yo soy DJ Vigromix. Sí, Luis. Aizen Souske. Y... Nos vemos en la que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!